qué onda chicos y chicas aquí su amigo es buggy en un nuevo vídeo de minecraft y en esta ocasión les traigo seeds increíbles parte 8 pero esta es una exclusiva porque ya casi estamos cerca de la 1.17 y qué mejor que traerles una super seeds para su supervivencia en minecraft en la nueva actualización y estas seeds son hiper mega geniales porque dije les voy a traer a mis compadres y a mis comadritas las mejores seeds para que cuando inicien su 1.17 inicien con todo así que si quieren saber las mejores seeds para empezar en la 1.17 igualmente funcionan en todas las snatch o quédense viendo este vídeo perfecto amigos estamos en la primera si la primera si es bastante interesante por la formación rocosa que hay en la parte de atrás ahorita se las voy a enseñar pero primeramente aparecemos en un bioma normalito hay uno de sabana y uno normal aquí pero lo interesante es que si nos ponemos en modo espectador vamos a ver algo en las siguientes coordenadas que están viendo en pantalla y es que si bajamos tantito vamos a poder encontrar una formación de geodas ya saben que la 1.17 esto nos va a servir bastante y aparte que va a lucir muy bonito en nuestras construcciones podremos encontrar un spawn de zombies bastante genial ya saben que para iniciar en nuestras supervivencias así súper chidas pues vamos a tener dos cofrecitos y un spawn para poder tener una granja de experiencia pero lo más interesante de todo este mundo es lo que hay por acá y es que saliendo del spawn si nos vamos totalmente a la izquierda vamos a poder encontrar una formación rocosa bastante interesante en la que vamos a poder crear nuestras construcciones empezando nuestro mundo va a ser muy padre ver las construcciones que creen ustedes en este sí porque es una formación bastante bastante agradable y bastante loca tenemos una villita normal y corriente ya saben como siempre pero aparte de eso tenemos la villita que se extiende por toda la montaña lo tenemos desde adentro ya vieron que aquí tenemos como una tipo fuente hasta hasta arriba que tenemos como la aldea del ermitaño o las aldeas de los ermitaños o de los sabios y aquí tenemos una formación bastante rara que es como si hubiera explotado una tnt por dentro de toda esta formación rocosa y miren está bastante como para tener tu casa aquí en medio y justamente aquí abajito a escasos metros están viendo las coordenadas en la pantalla vamos a poder encontrar un portal al nether este portal ya saben que está a medios pero prácticamente le faltan unas dos o tres de obsidiana y aparte de esto tenemos aquí justito aquí el cofrecito aunque no se ve ahora sí ya lo podemos ver así que vayamos a la siguiente si compadres ya estamos en la segunda si esta si tiene un bioma bastante normalito en el que spawneas pero lo interesante es que pasa si nos vamos en la parte de atrás cambiamos la cámara y vamos a un bioma de mesa este bioma de mesa está combinado con un bioma de desierto y un bioma de pantano es un spawn bastante genial porque con esto vamos a poder tener granjas aquí cerca mientras nuestra casita está en medio de cuatro biomas y en este bioma tenemos una de mesa el de desierto pero el de desierto está combinado un poquito con el de pantano como que no se generó del todo y nada más se generó una aldea del desierto esto está bastante genial porque vamos a poder encontrar diversas cosas miren aquí hay un poquito de pan aparte de eso es que también podemos encontrar una casita de la bruja un poquito por allá y también recursos para alcanzar nuestro objetivo en la nueva 1.17 aparte que si nos vamos a las siguientes coordenadas que están viendo en pantalla y si se fijan está abajito del spawn vamos a poder encontrar otro spawn este spawn no es tan interesante lo bueno es que tiene un cofre y es un spawn de arañas típico para poder agarrar un poquito de experiencia pero ya saben que las arañas son un poquito complejas de manejar pero aún así es bueno para tener experiencia y justamente aquí abajo vamos a poder encontrar una formación de geodas esta cita es bastante interesante no por las estructuras que hay alrededor sino porque tenemos una combinación de cuatro biomas para ayudarnos en nuestro mundo de la 1.17 la tercera cita es un tanto extraña apareceremos en una mini isla alrededor del mar lo interesante es que justamente aquí al lado va a haber un templo del mar este templo del mar ya saben que es genial porque tiene muchas cosas aunque no les recomiendo ir ya early 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 sales porque te van a matar los guardianes pero bueno puedes encontrar bastantes cosas interesantes dentro del templo del mar lo interesante de esta cita es que si nos vamos al contrario de donde está el templo justamente para allá vamos a poder encontrar la nada ah no es cierto ya va a empezar con el continente porque como que aparecemos en una isla pequeña alrededor del mar pero vamos a poder encontrar un desierto y en este desierto ya saben viene con una villita desértica esta villita desértica es interesante porque les voy a decir una cosa una porque van a encontrar los recursos necesarios para poder sobrevivir a los aldeanos que tienen que hacerse sus amigos y hacer sus amigos y poder craftear diferentes cosas y usarlos con métodos que no me quiero meter aquí porque si son métodos bastante feos pero bueno eso es cada quien pero si nos vamos a las siguientes coordenadas o si no quieren ir a las coordenadas tan solo quieren ir un poquito más allá tienen que seguir derechito y van a poder encontrar lo que sería una pirámide del desierto en esta pirámide del desierto ya saben que vamos a poder encontrar cosas súper súper hiper mega interesantes esta cita no tiene nada más lo interesante es que está en medio del agua que te encuentras una villita y al lado todo el desierto pero es interesante porque puedes tener un templo del desierto y en el templo ya saben que hay bastantes recursos muy interesantes ahora vayamos con la siguiente sí hey tú si tú que me estás viendo estás disfrutando del vídeo no te olvides darle like y suscribirte para ver más contenido relacionado con este te va a encantar por cierto rápidamente te quiero invitar a ti a mi comunidad de suscriptores que se unan al nuevo disco que acabo de crear la comunidad de smoggy en disco ya va para allá te invito para que puedas unirte y ver todo lo diferente que hay en este disco puedes poner memes encontrar gente que quiera jugar contigo y formar una comunidad hermosa así que no te olvides de unirte el enlace está en la descripción y también está en los comentarios te espero ahí y continuemos con el vídeo ya que estamos en la cuarta si vamos a poder encontrar muchísimas cosas buenísimas para nuestra supervivencia en minecraft una de estas cosas es que empezamos en un bioma normal como el de siempre lo interesante es cuando nos vamos y nos dirigimos aquí atrás justamente atrás de donde spawneamos vamos a encontrar una villita y ustedes me dirán una villita normal me la has enseñado en todas las ocasiones sí pero al ladito de esto vamos a tener una sabana una villita con vista al agua y una formación rocosa súper interesante deja que se cree mi minecraft porque es una formación bastante compleja en el que vamos a tener recovecos así como cuevas súper interesantes y no sólo eso sino que también vamos a tener la isla mushroom combinada con este bioma tengan en cuenta que este bioma consume todo lo verde pero lo bueno es que está súper alejado de la villita así que no creo que vaya a consumir lo de lo que está por allá pero es interesante que tengamos este bioma súper cerca aparte que hay desierto en esa parte y también vamos a tener un poquito de sabana por acá y también tiene esto muchísimas cosas escondidas así que vayamos a ver todas esas cosas secretas que tiene esta si empezaremos encontrando un portal del nether bastante corroído la verdad pero vamos a poder encontrar un bloquecito de oro unas cuantas cosas para crear nuestro portal y lo interesante es este cofre con barrido 2 y una sala de oro más un poquito de cosas para poder disfrutar en tu mundo ahora vayamos a la siguiente coordenada llegando acá nos vamos a encontrar una cosa bastante loca un spawns de arañas normales juntito y al lado de un spawns de arañas venenosas y es interesante porque te puede salir de todo por ejemplo ahí salió una araña combinada con un esqueleto que eso es muy raro de ver pero ya se está muriendo el esqueleto pobrecito y aparte de eso vamos a poder encontrar este cofre con una manzana de oro y una neita para nobrar a nuestros animalitos ahora vamos a las siguientes coordenadas aquí vamos a poder encontrar una formación de geodas bastante bonita aparte de que es necesario tenerla ya en esta 1.17 para diversas situaciones aparte de que no nada más es la matista sino que todo alrededor se generan diferentes bloques que podemos utilizar en nuestra construcción y por último en esta super seat encontraremos este hermoso spawn lo interesante de este spawn es que es como lo vieron de esqueletos el mejor spawn que te puede salir en tu mundo está justamente abajo de la aldea pero con las coordenadas exactas van a poder llegar a este punto encontraremos dos cofres que estos dos cofres ya saben que es de luz aleatorio pero a veces que se permanece el luz y te puedes encontrar muchísimas cosas hasta los discos como el disco su el disco 13 este da muchísimo miedo igual el cad déjenme decirlo y aparte que está muy cool está así y ahora para los que ya son veteranos de estas y vayamos a la si bonos ya saben la si bonos muy icónica del canal y de esta serie en la que les enseño una si bastante diferente a todas las de atrás aunque déjenme decirles que todos están igualadas pero esta tiene algo de especial primero saldremos en una llanura ya saben que este bioma nos ayuda muchísimo a construir y si lo aplanamos va a ser más fácil que en otros biomas aparte de que salimos prácticamente al ladito de una villita la villita está al lado de un pantano al lado de un bioma normal y al lado prácticamente de un bioma de mesa ya saben que en el bioma de mesa vamos a poder encontrar muchísimas cosas aparte de que los mineshaft están por afuera y podemos encontrar cofres con luz muy bueno y si nos vamos a las siguientes coordenadas vamos a poder encontrar diferentes cosas primero si no se quieren perder en las coordenadas pero se las dejo en pantalla o miren una brujita justamente aquí al lado con un gato negro y qué loco vamos a tener la casita de la bruja para poder tener ese tipo de granjas que te dan las brujas aunque para mí no es la más especial pero son bastante geniales por si quieres ese tipo de luz exclusivo que dan ellas así que es bastante interesante y por ejemplo si nos vamos a estas coordenadas prácticamente abajo de la villita vamos a encontrar un spawn de esqueletos el mejor spawn para tu mundo ya saben tienen que aprovechar esto de chicos porque este spawn casi no se ven y son los mejores por los huesos y por las flechas para tu mundo aparte que tienen un cofrecito que este cofre te puede salir prácticamente de todo lo más exclusivo es que te salgan los discos llegando a estas coordenadas vamos a poder encontrar una formación de geodas como siempre en esta 1.17 les digo es muy necesaria para diferentes cosas entonces les dejo las coordenadas y por si no les bastaba un spawn también hay otro spawn en estas coordenadas va a ser de zombies no está tan bueno pero al final de cuentas también dan bastante experiencia tenemos dos cofres y está súper hiper mega genial para nuestro survival aparte que otra cosa que no les dije es que justamente en la aldea al lado del spawn van a poder encontrar un portal alendo así que esta seed bonus es muy interesante para conseguir que tu survival aumente un 10 mil por ciento más de eficacia chicos y chicas espero que les haya encantado este vídeo trate de recopilarles las mejores seeds para sus mundos de la 1.17 cabe mencionarles como les dije al principio que las pueden utilizar en las snapshots y también la pueden utilizar justamente cuando salga la 1.17 entonces espero que se unan al discord como les dije a la mitad del vídeo en este discord van a poder encontrar a muchísima gente que le va a encantar estar en su mundito o estar en su realm o estar en bedrock o simplemente jugar el league of legends o el minecraft sean respetuosos y van a crear y vamos a crear una comunidad muy hermosa la comunidad de smoggy y sus amigos así que sin más nos vemos hasta la próxima acuérdense de darle like y suscribirse para más de este contenido los quiero los amo y nos vemos en el próximo vídeo para ver más de smoggy e